La leona. Escúcheme, tengo dos curiosidades. La primera es tétrica. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad. Nos vamos a ir a Corrientes. Sí. En el barrio. La gente entraba al barrio. Había como un olor medio extraño. Ay, ay. Sí, entonces bueno. Y bueno, había que identificar de dónde venía. A quién le tocaba identificar. Qué horror. No, bueno, identificaron más o menos. Viste que vos te das cuenta, más o menos de dónde viene. Y bueno, pero vivía gente ahí. No, deja de chusmear. ¿Y qué quieres saber qué es? Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 77 años al lado de la cama de su hija. La hija vivía ahí. O sea que hacía una semana que estaba muerta y la hija estaba con la madre viviendo en la casa. Ahora, yo siempre digo, si el aroma era fuerte afuera, yo no quiero ni imaginarme lo que tiene que haber sido. La hija convivió con el cuerpo una semana. Una semana, exactamente. En un departamento de un barrio sur de Corrientes, luego de que los vecinos denuncian que había olores muy fuertes, se descubre que la hija de la víctima había vivido una semana con su madre fallecida. Y sí, está claro que no estaba bien la señora. Bueno, nos olvidamos de eso y nos vamos ahora. Una mujer saca un vuelo en el avión, estaba todo hermoso, pero dice, yo quiero que mi asiento sea mío. Y mirá lo que hizo. Empezó a envolver el asiento con cinta plástica para que nadie se le sentara al lado y ella quería viajar sola. Ay, gente. No, es hermoso esto. Ay, ella misma lo hacía así porque no quería. No, es hermoso lo que lo hacía ella. Mirá, mirá cómo se encerró. No, pero pará, se encerró y después ella misma se envuelve con nylon. Sí, sí, evidentemente. Bueno, ¿qué le pasó? Estaba para un psiquiatra. Sí, la gente de alrededor todo mirando como dice, ¿qué le pasa a esta? Esta extraña situación que protagonizó una mujer en medio de un avión al encerrarse. Ah, si es un techo también. Todo, todo. Al encerrarse con una película plástica, al parecer para tener espacio para ella sola. Sin embargo, antes de terminar el sellar el espacio, vino... Mirá, mirá. No, ella también, mirá. No, evidentemente. Vino un miembro de la tripulación y le dijo, discúlpeme. Y claro, se había hecho una casita. Discúlpeme, esto no está permitido. No se puede, claro. Así que, Sagito, a mí me encanta que... No, no, no me molesten, le pusiste el tipo. A mí me encanta que a la gente se le ocurra algo y lo haga. Ah, sí. Después ve las consecuencias y todo, pero lo hace. Porque digo yo, cuando éramos chicos, igual cuando éramos chicos, cuando éramos chicos decía... Bueno, yo, por ejemplo, a mí se me ocurrió un día tirarme del techo de mi casa con un paraguas y me tiré con el techo. Me hice mierda, pero... ¿Vos, de verdad? Sí, sí, porque lo veía. Y después nos asombramos de la mujer que se... Pero yo lo veía, entonces yo quería hacer lo mismo. Y bueno, y me tiré. Bueno, entonces yo con esa lógica que usé yo en ese momento... Claro, ahora entiendo todo. Yo decía, qué hermoso es. A ver, cuando uno no pone en riesgo terceros, cuando uno no molesta a nadie, ¿no? Me encanta. Así que a la señora yo la banco. ¿Qué quiere que le diga? Así que te tiraste del techo con un paraguas. Sí, me tiré con un paraguas. Hizo así el paraguas. Dios mío. Bueno. Ahora entiendo todo. Sí. Pero no caí de cabeza, ¿eh? Ah.